¿Qué pasa con el maíz de la soja? Esta moderna planta que la agrícola regional está poniendo en marcha aquí en Valle María tiene una capacidad de descarga con estas modernas rampas, este sistema hidráulico que le permite captar unas 180 toneladas hora con los equipos permanentemente cubriendo la demanda de toda esta gran región. Lógicamente esto, no cabe una duda, que se pone en valor la calidad de trabajo. Aquí actualmente están trabajando unas 12 personas que son oriundas todas de aquí de Valle María. Y con la expansión que yo les comentaba, también por supuesto hay expectativa que se vaya incorporando mayor mano de obra.